Bueno, ¿y esta casa qué representa? Esta casa, yo ya como lo he comentado. Sí, pero yo no la he comentado a ellos. No la he comentado, ellos no saben. Ellos no saben nada de la calle. Vamos a una casa especial, les dije. Pues esta representa la casa de... Puede ser la casa de la revolución. La casa de la revolución, o sea, de paso. Yo le puedo poner la casa de la revolución, porque aquí fue que se movían cosas, en el 2009, porque en esa época el 2009 estaba integrando a mucha gente a la lucha, a la nada, para luchar contra el gobierno, para ser una fuerza, para cambiar este sistema. Y esa época fue muy dura, fue una época de violencia también, porque todo el que era, y a la izquierda llegaba el ejército y desaparecía, había muchas muertes. Entonces esta casa perteneció a una de las que perteneció como, como te dijera, con forma de base del M-19. Aquí salíamos y ya, y regresábamos después, pero yo mantenía más que todo en otras, casi permanecía aquí, pero iba siempre para otros lugares. pero yo no era de guerra a guerra, no era logística, pero de todas maneras se integra a uno, porque mirar un monstruo tan inmenso, enfrentarse a uno con una cosa, estar ahí al lado, en cualquier momento le llegaba la muerte a uno, en esa época. ¿Por qué?